Actor, coreógrafo, comediante y conductor, participando en más de 15 obras musicales, así como presentaciones personales. Él es uno de los personajes más representativos de nuestra televisión nacional. Su experiencia lo dice todo, con más de 41 años dentro del mundo del espectáculo, en sus diferentes géneros y el éxito obtenido, hacen de Mayito un artista respetado y consolidado. Él es nuestro querido anfitrión, Mario Pesares. ¡Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes! ¡Qué señor! ¿Cómo estamos, señores? ¿Todo muy bien? Hoy voy a pasar todo el tiempo con el tapabocas para que vean que no pasa absolutamente nada porque no respiramos dióxido de carbono. Oiga, tengan mucho cuidado, en serio. Dicen, o sea, sigue todavía que tienen que ponerse los tapabocas, pero mientras usted va manejando, está totalmente permitido de que usted no traiga el tapabocas porque está respirando dióxido de carbono y puede sufrir un desmayo a consecuencia de falta de oxigenación. Chucky, por lo menos... ¡Morell, ya salgo! ¡Levántame! ¡Ah, ve, Chapoli! No, pues ni amigos tiene, por eso... ¡Huyas! Por eso no tienes amigos, mírate. ¡Eso sí es cierto! ¡Eso sí es cierto! Oye, Mireles va a hacer una carnita ahí en su casa, me dijo que si ibas. ¡Sí, señor! Ah, se canceló, papá, se canceló, ni modo. Ok, señores, estamos... ¡Hoy es Viernes de Baile! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Ay, tenía mucho que no bailaba! ¡Hoy es Viernes de Baile! ¡Viernes de Baile! ¡Eso me gusta, claro que sé! ¿Qué fue? ¡Ajá! Pues es que tenía un buen rato que no había viernes de baile. Señor, es que no puede andar bailando así como así. Ya no es lo mismo, acábatelo de hace 14 años ahorita, señor. O sea... ¡Jefa! ¡Ajá! Espérame, espérame. ¡La comida sin cebolla! ¡Ah! Eh, 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 eh... Usted es un robot. Ah, sí es cierto. Usted, señor, necesita un cambio de aceite. ¡Ay! ¿Qué comió? ¡Quítele las tuercas! ¡Venga de esos cinco! ¡Ah! Nomás tengo cuatro razones para decirles. ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Ah! Vamos a pasar muy bien, porque hoy es viernes de baile! ¿Quién va a ser los contrincantes? ¿Tú sabes quiénes son los contrincantes, mi querido robot? Yo tengo entendido que estará Ana Celia con juguetes, estará Desencantada y Tucci. ¡Y Tucci! Bueno, no sé cómo se llama el perro, pero vamos a ver quiénes son los mejores. Pues hace ocho días ganó Desencantada, ¿eh? Le ganó por las manitas esas del dinosaurio. Es que se trajo al dinosaurio y al compadrilo. ¡No voy a hablar, no voy a hablar! ¡Hola! ¿Cómo están, mis amores? Vente, vente, amigo, vente. ¿Por qué no quiere hablar con ella? ¿Por qué no quiere hablar con ella? Y ya te digo, de veras. ¡Chintanela! Señor, ¿qué pasó? Pues sí. Ya te digo, amigo. Así son las cosas. Mientras que no se cambien esos tenis espantosos que trae. ¡Qué te va a llegar! Se los compró en el centro, esos que vienen de China. ¿Se los qué? Son de esos Nike. ¡Ah, mira qué diferencia, mira! Eso está ahí totalmente. Como toda una princesa. Apriétate. Sí, ahí está. Ahora sí, me queda grande la cintura. Tengo la cintura más pequeña que Anastasia. ¡Qué más! ¡Mi cebollote! ¡Como Thalía! ¡No, cómo no! Pues claro que si te quitaste 18 costillas, pues ¿cómo no, hombre? ¿18? A mí me gustan las costillas. ¿Barbecue? No, las de Ken. Barbie es capitán. ¿Tuviste deportes o qué cosa? ¿Qué onda con los...? ¡Pero qué pasa! ¡Oiga! Es que el día de hoy, oiga. Oiga, ya le digo, oiga. ¿Ya se puede hablar de tú? Yo a usted le hablo con mucho respeto, porque luego dice que yo, que siempre ando de mala onda. Oiga, con todo el respeto que se merece usted, oiga. Oiga. Fue con todo el respeto para ahí usted. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que lo fue con respeto! ¡Eh! Bueno. ¿Qué onda con los tenis de...? ¿Y qué? ¿Tuviste deportes? Es cuando vienes de princesita y luego te vas a salir a correr a fundidora. ¿No? Ya viene lista. Con razón. Con razón le dicen cosas. Oiga, de verdad, la princesita viene hecha una princesita, usted viene hecha un mamarracho. ¡Qué bárbaro! Lo que pasa es que yo llegué desde las 3.30 aquí. ¿3.30? Bueno, no. ¡Dole! Aquí, después de haberme ido a bañar y todo, pero estuve aquí desde las 11 de la mañana enseñando. Porque hoy vengo lista para ganarle, en este viernes, ¡de gole! ¡A la princesita mejor! ¡Eso, jefa! ¡Usted va a ganar, jefa! Va a ganar y usted va a ver cómo ella triunfa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ajá! Jefa. Hola. Quería preguntarle. Sí. Pero Anaciela viene mejor preparada. Es que Anaciela es toda una princesita, viene mejor preparada. ¿Yo? Ella baila jazz, tap, lámina canalada, aviote y carrosas, anulada. Y yo perreo sola, ¿ok? Yo perreo sola. Y yo bailo. Baila todo lo que baila Liz. Cumbia, reggaetón. Exactamente. Pop rock. Salsa. Salsa, merengue. Chotis. Chotis. Folclor. Folclor. Mira. ¡Qué bárbaro! 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 ¡Eso, jefa! ¡Esos tenis bailamos! Está moviendo la cintura. Sí. No se ve por el vestido. Están bastante pinchurrientos. Jepa, los tiene que llevar a Wolfs Clean. Porque se los dejen nuevos. ¿Qué pasó? A que los tiene que llevar a Wolfs Clean. O sea, te quieres aventar el golezazo porque te limpiaron tus seis pares de tenis. Ya limpio tenis, señor. ¿Ah, ya limpio tenis? Claro, yo todo pedo, tengo una lana. Tengo unos cuatro tenisitos. Tráiganmelos, tráiganmelos. Ahí está, ya la tenemos. Ok, con tus tenis pinchurrientos espero que ganes esta pausa. ¿Te voy a decir algo? Yo no necesito un mejor vestuario porque mi mejor vestuario es la actitud de lo besar. Es lo que mejor me viste. Y hoy con mi pareja, Chicano. ¡Ah, me chamboliría! ¡Déjalo, déjalo! ¿Van a bailar o la barca? ¿Van a bailar o van a jugar al piedra o se nos apelie? ¡Piedra, papel o tí! ¡Pero te voy a decir algo! ¿Se van a robar una colonia o qué van a hacer? Bueno, hoy bajó el índice de delincuencia desde las 11 de la mañana porque estuvimos aquí ensayando. ¡Ah! Ahí sí llevas razón hasta las 7 y media de la noche. Puedes salir tranquilamente a la calle porque ahorita está tranquilo todo. Aquí lo tenemos, no se preocupen. Y bueno, así que hoy, ¿quién va a ganar? ¡La raza princesita Anaselia! ¡A Anaselia! ¡A Anaselia! ¡Ya le tocan a Anaselia el día de hoy! Y mira, fíjate para que veas cómo se ve una princesita bien vestida, bien arreglada, con su vestuario colorido. ¡A ver qué trae tu colorido! ¡Ya llegó! ¡Ahí es, ahí está! ¡Ella es la princesita Anaselia y Chilo atrás! ¡Hola! ¡La Maribel Reque Montana de los últimos tiempos! ¡Ves! ¡Mira! Pues sí, pero si a mí no me da... ¡Con el sol! Pero si a mí no me dan ustedes la misma oportunidad de entrar así, nunca me voy a ver igual. ¡Preséntame igual, güey! A ver, aquí está ella, ¿cómo no? ¡Aquí está, güey! ¡Con sus tenis bien pinchurrientos! ¡Ah, no le diga eso! ¡Sucios! ¡Mala arreglada, sucia, desalineada! ¡Eso es la jefa, la jefa! ¡Fanchosa! ¡Con los hilitos que le cuelgan de la falda! ¡Ana, esas son sus piernas! ¡Ella es! ¡Princesita desencantada! ¡Chopere! ¡Eso, qué fue esto! ¡Comunicación! ¡Mírales! ¡Comunicación! ¡Esa, esa! ¡Guau! No, es que esta... ¡Con razón, la jefa! ¡Mándale la pauta, mi amor! ¡Mándale la pauta, Fidelito! ¡Oye, ya no usamos pauta! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Bechapola! ¡No, no se saben ni los pasos! ¡Oye, cinco pautas! ¡Nada más se hicieron durante 14 años, Anacelia! ¡Ay, no me tinga! ¿Y esta? ¡No hay pauta, mi amor! ¡Esta, te albureó! ¡No hay esto! ¡Te albureó, te albureó! ¡Aquí está! ¡No, no! ¡No te usamos ni... ¡No, no, yo no sé qué es de eso! ¿Cómo es? ¡Oye, si quieres que nos oímos, si quieres, eh! ¡Ay, mireles! ¡No hay bronca, mireles! ¡Quién es peor que yo! Bueno, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la mejor pareja? ¡Cómo no va a ganar! ¡Yo le voy a ti! ¡No, ya no sube más! ¡Yo le voy a ti! ¡A ti te voy! ¡A ti! Bueno, pero bueno, como quieras, somos las mismas, porque es como la copia. ¡Yo le voy a ti! Bueno, muchas gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, mi amor, que también te quiero mucho! ¡Y a veces y como... ¡Oye, estamos todos! A ver, Eddy, pásale, por favor. ¡Valta! ¡No, aquí está Eddy! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está Chicano también! ¡Ahí está! ¡Chicano! ¡Está Jessica sin cuello, amigo! ¡Ahí viene princesita, Jessy! ¡Ahí, dale, pues! ¡Mira, mamá! ¡Otra Jessica sin cuello, si quieres! ¡Yo sí tengo cuello, chéquele! ¡Pero...! ¡Hace como un mes y medio ya se me empezó, ¿no? ¡Ah! ¡Están con todo esto, muchachos! ¡Sí, no! ¡Oye, es viernes, señor! ¡Pues es viernes, señor! ¡Ténganos paciencia! ¡Y si traes un zapatito! ¿Qué pasó con desencantado? ¡Oye, y a ti no se te oxida! ¿Esta? O sea, no, porque ella siempre está platicando. ¡Abróchatelos! ¡Cinturones, señores! ¿Quién va a ganar? ¡Abróchatelos! ¡En este, en este viernes de baile! ¡Sí! ¡Abróchatelos cinturones! ¡Porque sabes que es... ¡Comenzamos! ¡De verdad! ¡Venga! ¡Nada más! ¿Qué pasó? ¡Ya va! ¡La calabacea es tantito! ¡Y durante todo el programa ya valiste queso, papá! ¡Eso sí es cierto! ¡Sí, guau! ¡Échelo, señor! ¡Échelo, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahorita te competo! ¡En las tumbas! ¡Ya es viernes, señor! ¡Ya es viernes! ¡Es viernes! ¿Estás hablando como robo o estás hablando? ¡Ah! ¡Para ver! ¡Oye, ¿qué te agarró el sol o qué cosa? ¿Por qué? Porque te veo bastante chapeada ¡Ay, ay, ay! Es que se me pasó la mano Y sí, también está muy fuerte el sol Sí, sí, sí Bastante fuerte Pero yo todo pedo Pero yo todo pedo Todo pedo Y ya estoy lista ¿Y el baile de la noche qué? Todo pedo ¿También? ¿Todo pedo? También Papá también Mi papá también ¿Todo pedo? Todo pedo, Mayito Todo pedo ¿Qué nenico? Ay, ¿qué nenico? ¿Qué nenine? A mí no me nico, ¿eh? Envidiosia A mí no me nico Envidiosia Ay, sí Mira, te voy a hacer Te voy a pedir ¡Venga, de ahí! Oye, mírame Oye, mírame Ven acá Oye, ven acá Acábatelo 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 Todo esto para comenzar Con esta roca cafetería ¿Quién te va a llevar? Hasta el fin de la diversión Vengo de la locura No te encontré en mi corazón Venga, sale Venga, sale Vámonos Vámonos Ya vamos a comenzar Con esta roca cafetería Sí Acábatelo 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 Aquí está ella ¿Cómo no? Anacelia Sí Mundo Juguete Porque es bien desde el mundo juguete ¡Claro que sí! ¡Vamos todos en casita! ¡A bailar! ¡Dios de carnaval! ¡Venga Maribel! ¡Oh, oh, 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 juguete, juguete! 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 ¡Es carnaval, carnaval donde los juguete llegarán! ¡Es carnaval, carnaval donde los juguete llegarán! ¡Oh, oh, 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 juguete, juguete! ¡Oh, oh, 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 juguete, juguete! ¡Oh, oh, 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 juguete, juguete! Oh, 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 juguetes, juguetes Todos los juguetes son buenos amigos Son tan divertidos que no los vas a olvidar Si estás aburrido, ellos van contigo A donde tú quieras y no importaré el lugar ¡Juguetes! Platica una historia primero en la U.S.L.A. Aquí está ella, cómo no, claro que sí Carnaval, donde los juguetes llegarán Es un carnaval, carnaval, donde los juguetes llegarán Oh, 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 juguetes, juguetes 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 ¡Qué bárbaro! No puede ser la auténtica princesa, no fregaderas que tenemos aquí. De mí no vas a estar hablando, Mayito. Y mis tenis, no te burles de mis tenis, porque con esos vine a ensayar, mi amor. Se me olvidó cambiarme. Espérame, ¿con quién hablas de tus tenis? ¿Eh? ¿Con quién hablas de tus tenis? Yo nada más, yo dije, me le voy a adelantar, no le voy a decir Yepeto. O sea que ahora lees las mentes o qué cosa? Pero por supuesto, Mayito. ¿Qué estoy pensando? No, no puedo decir eso. ¿Quién va a pedir? A ver, yo le digo. Ay no, qué feo, Mayito. ¿Te digo? Le tienes que tomar. Sí está feo. A ver, a ver, a ver. ¡Eh, espérame, 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 ¿qué es eso? Pero ¿por qué ponen desvelados aquí a esta hora si estamos desvelados? ¿Qué es lo que está pensando usted, señor? Le están dando la pista y no, no cacha. No, no entiende. Están aventando ahí, hombre. ¿Es para mí? O sea, no picha, no cacha, no entiende. Ni deja batear. Nos vamos. No, le están dando una pista y no entiende. Una pista, me están dando aire. Lo que pasa es que hoy es viernes. Que te dice, señor. ¡Ah! ¡Ahora te toca, güera! Te vas a poner hasta el reenque. Hoy me toca ver a mi esposo. Voy a andar como el soldadito. Como el soldadito. Que no se quiere ni se mueve el soldadito. Andar, estoy parado. Ok. ¿Quién irá a ganar el día de hoy en este viernes de baile? Chicano y desencantada. ¿Quién es? Espera. Me avisaron y rápido lo localicé. Sí, sí es. Sí es. Sí es su amigo. Ah, sí. ¿Alex sí es? ¿Alex? Sí es. Sí es bailarín profesional. Ah, tú eres Alex. Ven para acá, Alex. Espera. O sea, qué mala onda, Anacelia, de verdad que qué mala onda eres de que ni siquiera se presentó a bailar contigo tu coreografía. Ni tienes zapatos el muchacho, pobrecito. Pobre ni bota, señor. Oye, qué bien que invitaron a Dani la caja. Échete un saltito. Yo quisiera, ¿quién los viste? Porque yo quisiera un vestuario así, caray. Se le ve los nuevos. No, es que son las nuevas zapatillas que ahora se usan de ballet. No, pero yo quiero tener la caja de los micrófonos. Jefa, Anacelia. ¿Qué pasó? ¿Alex es taquero? Yo no, yo no le entiendo. ¿Qué es que está aquí? ¿Cómo Juan Aoni? ¿Qué dijo? A mí no me dijo nada, yo no me dije nada. Que te quere mucho. Taquero mucho, dice. Taquero, taquero mucho. ¿Por qué? Es que es árabe, también. Aquí sí hay quien toque, quien baile y quien cante. Ay, yo sí canto. No, 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 pero que no se vayan, no, que no se vayan. Ok, con ese bulto verdaderamente que tenemos de chicanos junto con él. Ay, chiquito. Está encantada porque no baila nada. Ahí ya no trae dinero, ya se lo... ¡Ah, la dormilona, la dormilona! La cartera, la cartera, la cartera. A tu punto de reunión. ¡Acábatelo! Con razón, Leo, Leo está aquí en frente. ¡Viene de baile! ¡Princesita Natalia o la jefa de jefas! Yo voy con la jefa de jefas que es la seca más seca del mundo. Tenis cochino. La seca el día de hoy. Gana esta revancha. Manden sus mensajitos al hashtag Acábatelo en el 6. ¡Ya nos vamos! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! A partir de este momento en Acábatelo, hay fuego. ¡Fuego en la pista! ¡Fiesta! 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 Con el coreógrafo con más de 41 años de experiencia. ¡Fiesta! ¡Mayito Besares! ¡Esto es Viernes de Baile! ¡Fuego! ¡Hay fuego en la pista! ¡Esto es todo, señores Viernes de Baile! ¡Lo tenemos aquí! ¡Pero son dos! ¡Ya se llevaron a abrir las luces! ¡Son dos parejas los que van a competir en Viernes de Baile! ¡Porque no van a ser parejas! ¡Ni tríos! ¡A usted le gustan los tríos! ¡Sí, pero soy medio penoso! ¡Entonces! ¡Apaga la luz! ¡Ahora somos aquí le cantamos! ¡Ahora somos el rey quinto ya! ¡La pura guitarrita! ¡Hola! ¡Pero van a ser dos parejas! ¡Qué bueno! ¡Ok! ¡Fíjense cómo va a estar el cosa! ¡Muévete, mamacita! ¡Vas al telón! ¡Órale, muévete! ¡Cómo vas! ¡Órale! ¡Tú también, Chicano! ¡Ay, Chicano! ¡Ay, de veras! ¡Pero va a empezar Anaselia! ¡Ya está lista Anaselia! ¡Ya está lista Anaselia! ¡Todo el mundo a la orilla! ¡Porque ustedes van a votar! ¡Todos van a ser! ¡Vénganse para acá todos a la orillita! ¡Todos van a ser jueces! ¡El día de hoy! ¡Es que Anaselia, ya sabes! ¡Ahorita! ¡A ver! ¿Qué pasó Anaselia? Pues que yo voy sentada ahí ¿Aguá? Primero ¡Es que luego si me ponen la música ¡No voy a estar sentada ahí! Yo sé, mi amor ¿Qué comiste, mi amor? ¡Ay, no es cierto! Yo me acabo de lavar los dientes Usted fue el que comió atún Todo feo si nos viene Todo puede O sea, todo puede Fíjate que hoy, fíjate Normalmente hoy come pura ensaladita ¿Tú sí le comiste? No, no se nota Comiste longaniza, ¿verdad? No, señor No, yo ya no quiero hablar en su micrófono Porque este micrófono, ole feo Mira, olele ¡Ah, sí! Pues es que estuviste hablando Pues, ¿cómo no? Tienes que salir primero Anaselia No, Anaselia Ya se está preparando Le estoy pidiendo perdón Por ole el feo No te me inquies así, Anaselia De veras Hasta palpitó mi corazón, chihuahua ¿Vas a empezar aquí tú? Voy a empezar ahí ¿Y dónde está Alejandro? Está ahí conmigo Y nadie lo ve La verdad yo no sé ¿Cómo que me viniera aquí atrás? ¿Qué se mete esta muchacha? Oye, ya, mucho pe ¡Eh! Alejandro, tienes que salir de atrás, por favor Alejandro ¿De atrás? Sal de atrás, Alejandro Ay, chiquito Ay, Alejandro Váyase por atrás Allá está una puerta Y el Leo no se mueve Hasta le brillan Para esto Ok, ay, quédense ya Nunca me entendieron Bueno, y yo Tú quédate allá, hombre Ya, seca Cierra bien ahí Ah, gala Chihuahua, verdad No, que le cierren de acuerdo Aquí hace lo que se les antoja Ay Maribel No, esa nace La muñequita nace No, no comas ajo, mi vida No, no, no Que a Maribel A Maribel no la encuentran, mi amor Se perdió Maribel Y ahorita la estábamos buscando Pedimos su colaboración Ok Tú no eres Maribel, mi amor Sí Eres Maribela de Chucky Ok Ya está lista totalmente Nuestra primera pareja Es un viernes de baile Completamente diferente Pareja contra Pareja La jefa Contra la otra jefa O sea Anasalia contra princesita Anasalia con la princesita Ay, ya, ya Bueno Para que me entiendan mejor Son dos parejas Son dos parejas Ah, ya, señor, ya Vete para allá ¿Qué haces ahí? Es que me estoy ahogando, mi amor ¿Qué te importa? Quiero ver qué estoy en el morral Ok Y aquí está Alejandro De Leo Y princesita Anasalia Tres Dos Uno Viernes de baile Viernes de baile Cada más Viernes de baile 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 Ay, Agundi, de veras, chido. Apoyas. Vamos a hacer una cosa. De verdad, vamos a perder por default. ¿Qué necesidad de presentar la porquería que van a presentar aquellas en el ridículo? Ah, ¿eso sí es cierto? A ver, señorita, felicidades. ¿Cumples años? Eh, Puyas. Apoyas. Ay, es que estaba esperando que me dijera Maribel. No, te digo. Y luego me dice, y luego me dice, no soy Maribelista, esperando que te diga Maribel. No, yo no soy Maribel. Por eso tú... ¿Qué le dijo? ¿Cómo, cuándo? ¿Qué le dijo? ¿A mí no me nicó Maribel? ¿A mí me nicó? Ah, no, a mí no me nicó nada. ¿Qué le tocó que me nicó? No, no, no me nicó porque yo no lo conozco. Ah, no, no, no me nicó nada. Ah. ¿Yo no conozco? Yo no, usted no me conozco y yo no lo conozco usted. ¿No? ¿Tú con qué nicó? A mí me nicó, no sé quién me nicó, pero me nicó que aquí subiera aquí. Ah, es el chupedo. Ah, no, 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 es todo pedo. Todo pedo, ah, sí, todo pedo. Sí, porque yo, todo pedo. Caco, felicidades, mi vida linda, pásale a tu lugar si eres tan amable. No, son su cumpleaños, pero, ¿sabes qué? Ah, pero es el de mi mamá, que cumplió ayer. ¿En serio? ¡Felicidades, mamita linda! La señora Salia Lozano de Zúñiga tuvimos. Estuvimos en el kinder tu mami y yo. ¿A qué no? Sí, te probamos logo dos. A mí no me contó eso, ¿a quién me nicó? No, no, no. Bueno, hasta luego. Caco, ¿qué conoces? Adiós, con permiso. Gracias. Oye, qué humillación. ¡Seca! ¡Maldita, amor! ¡Ah, ven! ¡Ven, chicano! ¡Ven acá! ¡Ay, trajo el mismo vestuario que yo! Son fregadores. Oye, ven, no, no, ven aquí. ¿Quieres superar lo que hizo? ¿O de plano no te presento? ¡Ah, ven! Vamos a echarle ganitación para hacer lo mejor que podamos. El ojo, el ojo, ya valió gorro. ¿Sabes qué? Antes de verte, escóndanse otra vez. Y luego lo que trae, chihuahua. Y vamos a ver, ¿qué traen en el morral? Chicano y la seca jefa. Acomódate. Así vas a empezar. Así empiezo, Mayito. ¿Me pusiste la coreografía? No. Así que déjame, por favor, triunfar. Ah, pues sí. Che ridículo que vas a hacer. Pero bueno, ok, vamos allá. Chicano y aquella. Ahora sale, venga de ahí. La jefa, la seca. Ra, ra, ra. Tres, dos, uno. ¡Qué morretonzón te traes en la pierna! ¡Qué bruto! Viernes de baile, de baile, de baile. Ra, 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 ra. Ha aprendido, me, to write so well. But he can play a guitar just like a ring and a bell. Go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Es correcto. Claro que sí. He needs to carry his guitar in a gunny sack We'll sit beneath a tree by the railroad track Ball engine and everything sitting in the shade Strumming with the rhythm that the drivers made When people passing by they will stop and say A little country boy could play Go, 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 Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go Eso es todo, anda pues, órale Sí, señor ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, la secas alusión! No puede ser, de verdad que es impresionante Al último pensé Muy bien, señor Gracias, gracias, mi vida Al último pensé que se subió a la combi y la traían abajo Lo vas a tener que repetir otra vez Sal, aquí está listo ella ¡Sí, por otra! Mi vida Este, la chancha que yo tiro no la vuelvo a recoger Anacelia, discúlpame, de verdad Pero hoy sí realmente, porque tú no saliste de tu estado de confort del clásico ¿A que no? ¿A que no? Mi estado de confort es bailar rock and roll Muy fácil, sin nada de técnica ¿Y por qué no la bailaste? Mira, póngamela, póngamela Te dijeron nada de técnica ¡Aaah! ¿Quieres que te la ponga? Sí, vamos a bailar Claro que sí, ahorita te la vamos a poner Pero después de esto vamos a dar el veredicto, señores Pero sí, la séca se lució completamente ¡Bravo! Se chiquiaba yo, gorro ¡Lis, Lis, Lis! Oye, Lis, Lis, Lis Levantate, ya ¿Cuál es tu punto de reunión? ¡Háblenla! 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 Creo que ya ganó la jefa, señor ¡Excelente participación de la jefa! ¡Felicidades, jefa! ¡Manda sus comentarios al cancha!